Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de aplicaciones en Umidigi X. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña sistema, es la última. Aquí pulsamos opciones de recuperación, impulsamos recuperar ajustes de aplicaciones, confirmamos aquí, esperamos un poquito y ya está, los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias para siempre. ¡Gracias por ver este video! Gracias.